Estamos construyendo 54 en este mandato de gobierno, 30 de ellas con jardín, como este, porque es donde más se necesita jardín y en la zona sur, doblemente necesario. Para los chicos de la zona, me decían las chicas que la mayoría de los chicos que vienen son de la zona, pero también vienen de otros barrios. La verdad que es un orgullo enorme, un espacio lindo, luminoso, con aulas grandes. La verdad que es la mejor condición y veo además un equipo directivo de maestras súper comprometidas. Lo más importante que tenemos es la educación en la ciudad. Ahora vamos a seguir con nuestro plan de apertura de escuelas, cumplir el compromiso de las 54 escuelas nuevas. Más allá de que son edificios nuevos, construidos, pensados y diseñados para que los modelos pedagógicos innovadores puedan desarrollarse, adentro de las escuelas nuevas están pasando cosas nuevas, distintas también. Las docentes están recibiendo capacitación permanente, trabajan con recursos nuevos, todos los jardines tienen atelier digital, con lo cual no solo nos preocupamos porque los edificios sean buenos, sean lindos, sean luminosos, sino que nos preocupamos también para que los docentes y las docentes tengan cada vez mejores herramientas.